Cocina para tontos de Wolfgang Puck Cena Si la cena no está a tiempo, será tu fin, gatito. Cabeza secas de piojos de Woodland, baba de paracol, uñas de duende. Cabeza secas de piojos de Woodland, baba de paracol, uñas de duende. Se celebrará una cena en honor al lanzamiento de Ave al Espacio. Tavo ahumado, relleno, puré de patatas y un trozo de pay de manzana. Y para ustedes dos, Cherry y Napoleón, comida empaquetada al alto vacío. Oficina privada de Dr. Big Big. La bolsa se veía más apetitosa. Veamos que ricos premios encontramos aquí. Eh, amigo. Bicarbonato, aceitunas. Seguro que los demás encontrarán algo rico. ¿Qué encontraron? Moriremos de hambre. Tal vez el gato tenga mejor suerte. Galletas. ¿Encontraste algo? Dame el resto de la comida. Abre la boca. Júntenlo. Lo dividiremos con justicia. Bien. Uno para ti y... Bueno, pero no quieras engañarnos. Un momento, eso no es justo. Está mejor. Es solo una nuez gato. ¡Déjala! ¡Vamos! 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 ¿Eh? ¡Genial. Mira lo que hiciste. Olvídalo, tomen lo que queda y vámonos. Sugiero que no se lo coman todo. No sabemos cuándo regresarán con más. ¡Voy a ser muy claro! ¡No... robar! ¡No! ¿Entiendes? Muy bien, Tyke. Asegurémonos de guardar nuestra comida y de comer poco a poco. Está bien. Eres un cachorro en crecimiento. Y yo podría perder unos cuantos kilos. ¿Aún tienes hambre? Veamos qué podemos hacer al respecto. Oye, ¿qué estás haciendo? ¿Lanzarás el láser al espacio? Oye, ¿tienes 75 centavos que me prestes? Es para un experimento ultra secreto. Dulce delicioso. El dulce más delicioso del mundo. Ya veremos. ¿Vo? ¿Ve? ¡Suscríbete! 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 Bien. Al menos zumito ya está aquí. No queremos que se enfríe tu comida. ¡Adelante! ¡Come, querido! ¡Gracias! 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 ¡Oh! ¡Tú me amas! ¿Te has preguntado cómo meten todo este queso en esta lata? Es magia, Rick. Y no te lo comas o no querrás cenar. Galletas. Pero si la cocinó tu mamá. No quiero cenar. No quiero cenar. Para obtener la información que necesitaban, les costaría mucho queso. Queso amarillo. Quizá conozco a una perra que se llama Roxy. Pero podría decir que no. Ella es así de alta y cuando te mira a los ojos, todo el mundo brilla. Un pajarito me dijo que se robó el rubí hechizado de la tribu perdida esta noche. ¿Querrás decir la piedra hechizada del pirata camino, Erroneo? ¿A quién le pagan por hablar? ¿A ti o a mí? ¿Cómo se llame? Ella lo tiene. Y tal vez yo sé dónde vive. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no He estado ejercitándome. Sí se nota, ¿verdad? Mírame muy bien. Ahora soy más guapo a la vista. También cuido lo que como. ¿Qué tal este ángulo? Oye, suficiente. Dame eso. No puedo dejarte hacer eso. Este trozo de delicioso queso cheddar es una bomba de tiempo de deliciosas grasas saturadas que nada más producen calorías. No te avergüences. Con un poco de fuerza de voluntad, tú también puedes tener este cuerpo. No es hora del pastel aún, chiquitín. Tus invitados aún no han llegado. Pero claro, tú eres el festejado. Yo creo que una probadita no hará daño. ¡Ese es mi hijo! A Mami siempre le gustaban los cumpleaños, en especial el pastel. No olvides las arañas, querido Tomás. Arañas. Eran las favoritas de Mami. Te amo, Mami. ¿Y las velas para el pastel, amor? Esas no parecen todas las velas. Doscientos catorce, Tomás. Son los años que cumpliría a Madre hoy. Y una para la mala suerte. Dinamita, velas. ¡Buen trabajo, Tomás! ¡No toques ese libro! Era de Madre. Y estas eran sus botas. Y esta era su varita. ¡Ay! ¡Cómo extrañamos a Mami! Sí que era difícil. Y un poco odiaba. Y su temperamento era fuerte. Pero daríamos lo que fuera para tener otro segundo con nuestra querida Mami enojona. Es hora de apagar las velas, Bibi. Sí, hagámoslo. No eres un gatito malo por querer comerte al ave. Es lo que hacemos los gatos. Voy a darte un premio. Creo que esto te va a gustar, mi gatito valiente. Cálmate, gato. No te ves muy bien. Ni se te ocurra. Oigan, chicos. Por aquí hay comida y hay mucha. ¿Ah? ¿De dónde salió la comida? ¿Qué importa? Me la voy a comer. ¿Ahú? ¿Ahú? Creo que teníamos tanta hambre que imaginamos que era comida. ¿Qué les pasa a todos? Solo salimos por 20 minutos. No hay más. ¿Qué te pasa a todos? ¿No hay más? ¿Qué te pasa a todos? Gracias.